¡Suscríbete! ...sangos armas no quieren llevárselos presos en este momento. Policía de acá, zona de la avenida Mutualista. El hecho de votar arma ya es un delito. ¡Muéltelo! ¡Muéltelo a la presa! ¡Ahí está nuestro preso! ¡Ahí está la bala! ¡Muéltelo a la bala! ¡Muéltelo a la bala! ¡La 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 bala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Caño! ¡Ahí está! ¡Ahí está, policía! ¡La bala! ¡Ahí está! ¡Lóbulo! ¡Ya estoy tomado un puño! Pero el que empezamos es el... el traidor para... ¿Ya se lo trae a él? ¿No? ¿Otra vez te lo trae? Le voy a ser yo se lo quité cuando lo trae a él. ¡Ahí lo imagino!